Vale, Miller, a ver, en el mapa, ¿qué has visto? Vale, en el FOB enemigo, está marcado como FOB enemigo. El reconocimiento se ha estrellado. Sí, ya hemos visto, sí. Pero bueno, ha comunicado la información a tiempo. No obstante, a la izquierda hay una radio, y en esta radio, más o menos en esta zona, hay una trinchera circular con un 88 y dos tiendas de campaña adentro. No sé lo que saldrá, no sé si tendrán algún vehículo por alrededor, pero bueno, eso a priori es lo que he visto. Me imagino que reforzarán, ¿verdad? Seguramente, cuando escuchen los disparos, venga. Vale. No obstante, creo que con trabajo de mortero se puede... Sí. Bueno, pero yo creo que... Como hace el médico normalmente, ya sabemos lo que se pone. Vale. Entiéndolo. Ah, vale. Como va presurizado, ¿verdad? Sí, sí. Como la puerta está cerrada. ¿Qué van a observar, Staff? Un pueblo muy bonito, pero que va a dar dolores de cabeza. No, el otro, el otro es de... Es de islo. Ese también. Arriba, stand-up. Todos de pie. Me preparo la puerta, capitán. Tenéis tiempo, eh. Lo he dado pronto para que dejáis tiempo. Esto ha estado muy alto, capitán. Buah, Dios mío, que da a mí. Mejor estar alto que bajo. ¡No! ¡No! Ya verás, va a bañar a los del pueblo. Diez segundos para luz verde. ¡Verdad! 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 Salto. Verde. Uno fuera. Muy bien. Y ya vamos al punto de reunión todos juntos. Vale, aparte detrás de esos dos veo dos más. Otro aquí. Si entrásemos en conflicto con el enemigo, tu posición es al suelo y disparar hacia la zona de donde vienen los disparos. Da igual que de esos. Tienes que dar su presión y fuerza de apoyo. Vamos a cambiar la dirección sur. ¿Cambiamos al sur? Sí. No quiere que vayamos cerca a la carretera. ¡Cambiamos dirección sur! ¿Quién es? Vamos, D-Rosy. Vamos. D-Rosy, como hay que girar a la derecha, tú aguanta ahí un poco hasta que gire tu lado opuesto. Sí, 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 claro. Sí. Es la radio. Es la antena. Sí, 280, sí. Pero no miréis todos a la misma dirección. Madre mía. Sí, esa es la radio que he dicho. En la línea de los árboles está la carretera. Así que estamos en el cuadrante 59-974, muy cerca de la primera línea. De allí al FOB habrá, pues, dos kilómetros y medio. ¿Qué posición tomamos? Estoy mirando. Las más propicias están demasiado cerca. Porque por aquí... Estar pendientes de que estamos cubiertos por la loma, ¿eh? Te recibo, capitán. Vale, cuando estéis en posición, avisas, ¿vale? Copy. Vale, estamos valorando una nueva posición. Hay una patrulla exterior. Copy. Haciendo patrulla actualmente. Scott, estoy al mando ya. Desde el núcleo del FOB hasta nuestra posición. Hay... 380 metros. Calculada. Capitán. Sí. Nosotros hemos preparado nuestro zulo. Tenemos la posición, la distancia y hemos preparado el rifle. Listo para su orden. De acuerdo, recibido. El grueso de la infantería es la marca de patrulla. Cambio. Por ahora sí. Dentro no hemos visto movimiento, pero seguramente hay algo. Recibido. War que se centre en las emejes de las torres y los francos. La infantería se queda para los morteros. Cambio. Recibido. ¿Estás enterado? Sí, solo tengo uno. Vamos a tirar morteros, avisad corrección. ¿Vale, Miller? Cambio. Recibido. Lo más que tire morteros, le casco, ¿no? Sí, sí. Cuando caiga, voy a dejar que caiga, ¿vale? Me voy a poner a tu lado. Disparamos a la patrulla, disparo para corregir. Cambio. Recibido. Ahí llega, mortero. Ha dado marca entrada, corrige izquierda, 20 metros. Corrige izquierda, 20 metros, ha caído en marca entrada. Cuidado, ¿eh? Con la metralla, Danfi. Disparamos otra. Recibido. La patrulla viene, no hacia nosotros, pero dirección de entrada. En el centro. En el centro. Tiene panzer rec. Hay un panzer rec. Yo estoy cubriendo la reputación. ¿Quieres que me ponga? Para hacer rega, tío. Había un AMG en la entrada, ¿eh? Sí. Hay uno que no muere. Yo. Se acaba de rozar la bala. El puto aire. Infantería se dirige hacia vosotros. Los interceptamos. ¿No ves, Ward? Danfi, Danfi. Apóyame. Te apoyo. Abatido el primero de la fila. Hay otro, ¿eh? Detrás. Muy buena. Ha destruido una torre. ¿Lo ves? Le he dado, pero... No sé si está muerto, ¿eh? Cambio. Parece que la infantería que iba hacia vosotros ha muerto. Repite, repite. No te he escuchado bien. Cambio. Parece que la infantería que se dirigía hacia vuestra posición está cayendo. Queda uno suelto. Danfi, Danfi, dale. Recibido. Le he dado, pero remátalo, ¿eh? Remátalo. No, no, pero remátalo. Ese tío no está muerto. Vale, vale, vale. Te lo tiro, te lo tiro, ¿eh? Queda una torre con dos enemigos dentro. Uno, uno. El otro queda... Uno. Queda una torre solo. ¿Le he dado? No, creo que es el marcero. No parece que se haya levantado, ¿no? Danfi. Danfi. No parece que se se haya levantado, ¿no? Capitán en alerta, nos tapa la loma, pero creemos que hemos abatido a los enemigos que iban hacia vuestra posición. No se levanta, ¿eh? Están disparando los nuestros, ¿eh? Ya. Ha metado algo. Si es el de mortero, no sabemos lo que él ha habitao, pero... creo que estáis dando sobre un vehículo. Uh, la metralla. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Habéis recibido visita? Eh, sí, pero los hemos abatido de lejos. Cambio. Vale, es que hay una loma que no nos dejaba ver más. Eh, veo enemigos en la puerta. Repitán, es posible que haya infantería detrás del FOB. Repite, repite. Es posible que haya infantería detrás del FOB. Vale. Eh, ¿tiramos detrás del FOB? No estaría mal. Eh, ¿detrás qué? ¿Al sur? Cambio. Te digo cuadrantes. Sí, hacia el sur. Próximamente cuadrante 62, 962, K-pad 7, 8. Vale. Hazme una marca, hazme una marca en el mapa. Ya está, ya está, ya está. Hay infantería, pero vamos con ella. Tan fía, loco, eh. Hay infantería ahí. ¿Hay infantería, infantería? Te va hacia el sur este. Te va. Te va. Tengo una sur este, eh. Usted en los arbolitos. Está yendo para abajo. No le tengo a tiro. No lo diviso. No, no, no. Quizás necesitaríamos ayuda para limpiar la zona un poco. Vale. Eh, aguantad. Eh, vigilar por ahí. Entramos nosotros, ¿vale? Nos cubrís. Recibido. Suerte. Van a acceder. Nosotros aguantamos. De acuerdo. Lo has visto tú también, ¿no? Que había uno. Sí, está aquí adelante. No lo tengo a tiro. Vaya destrozo de... Sí. Ahí no queda ni uno, vaya. Joder. Han entrado en infantería. Creo que... Llevan cuidado. No sé... No sé los nuestros dónde están. Vale, están avanzando. Oye, qué bonito panorama matar a nazis bajo un arco iris, ¿eh? Sí. Es lo mejor que he hecho en esta guerra. Vaya cuadro. No corráis, que no hace falta. Llegáis agotados y luego no afináis tiro. Eso es cierto. Nos vemos. ¿Vehículo? Dirección. Ah. ¿Dirección 200? Ya lo veo, ya lo veo. ¿Vehículo se aproxima hacia vosotros? Se aproxima un vehículo hacia vosotros. Desde el oeste. ¿Me recibe, capitán? Sí, te recibo. ¿De qué dirección viene? Oeste. Al oro, ¿eh? No creo. Es civil, es civil. Vale, el vehículo es civil. Uf. Bueno, esto no lo ponemos en el informe, ¿no? Os vemos. Mira, guard. Este es el último que le has dado. Pobrecillo. Pobrecillo. Me ha caído. La mochila esa mola. ¿Qué lleva? A la hora de mi capitán. Si esperamos, va a venir Scott con el avión, ¿vale? Y nos damos. Sí. Mira, mira. Subimos al avión ya. Vehículo. Vamos, rápido, rápido, rápido. Escucho motores. Sí. ¿Es otro avión? Sí. Vale, todo arriba, rápido. Ate, 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 no montes, ate. Ate, no montes. Vale. Exquisito misión. Toda salida a pedir aquí el house. Estáis ahí así como, ¡ay, qué frío! Buenas, compañeros. ¿Dónde está Watson? Fue increíble, ¿eh? Ahora, vamos a hablar. Vamos a hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!